En la plazoleta del barrio Las Playas, en la Comuna 1, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Festival del Dulce, que como todos los años, para aperturar la Semana Mayor, se realiza en este sector de la ciudad. Hoy vamos a estar en el Centro Comercial Saldivestre, hoy estamos aquí instalando la infraestructura que se necesita para, a partir de mañana a las 9 de la mañana, arrancamos con el Festival del Dulce, las exposiciones, y en la noche pues el concierto. Y el miércoles, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, también tendremos concierto en la noche. Más de 100 manjares se dispondrán al público en general, que año tras año llega hasta esta zona para deleitar su paladar. El objetivo principal de nuestra fundación es las exposiciones de dulce, hay más de 100 expositores este año, pues variedades ya te imaginarás, y en la parte artística, pues la gestión que hemos hecho junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, vamos a tener los artistas locales, va a estar Setambó, va a estar Ever y su grupo, y el artista nacional va a estar los embajadores Vallenato, el día miércoles. Las mujeres, que por tradición son las protagonistas de este evento, aseguran sentirse listas para recibir con alegría y mucho sabor a propios y visitantes en esta versión del festival, que llega a su versión número 23. Pues este año también tenemos parte lúdica, pues los artistas que también nos ayudan, pues a la venta de todas estas cantidades dulces que hacen las señoras del sector, pero también vienen de Cartagena, de Barranquilla, de Cantagallo, de Yondó, de Puerto Wilches, o sea, ya este festival se volvió nacional y regional. Grupos culturales y presentación de artistas locales y nacionales como los embajadores del Vallenato amenizarán este festival. Grupos culturales y nacionales como los embajadores del Vallenato amenizarán este festival.